Música He tenido un día súper cansado, he trabajado hartísimo y he estado también súper agotado por el ejercicio de ayer, entonces no creo que haga nada más, creo que más tarde vamos a ir a comprar sushi y eso es lo único que voy a hacer, un poco emocionante en el día. Música Nos arrepentimos y vamos a pedir otra cosa. Claramente no nos arrepentimos, porque yo le pedí a Waldo que seleccionara los 3 rollos, solo eran 3, de 700 opciones solo 3 rollos y no las escogió. Entonces nos fuimos por la vieja confiable. Música Nos vamos a penales. No sé por qué me puse esta camiseta hoy, es verde. Música No sé por qué me puse esta camiseta hoy, es verde. No sé por qué me puse esta camiseta hoy, es verde. Música No sé por qué me puse esta camiseta hoy. No sé por qué me puse esta camiseta hoy, es verde.